Este video es para dar las gracias al senador Enrique Bernice Berghe por todo el apoyo que nos ha brindado en este último tiempo por la problemática que todos los vecinos del Gran Concepción, en especial los estudiantes, hemos sido afectados producto del transporte público deficiente que estamos teniendo en este tiempo, especialmente pos-pandemia, la cual el senador desde el minuto 1 dijo presente y empezamos a realizar gestiones. Él por su parte generando reuniones y encuentros con distintos actores, tanto el Ministerio de Transporte, la Contraloría General de la República, Gerente General de FESUR, entre otros más, en especial cuando vino a nuestra propia Casa de Estudio a reunirse con nuestro rector para poder comentarle todos los avances que hemos sostenido en materia de transporte público. Así que agradecido por la gestión que ha hecho, por el apoyo que nos ha brindado en esta materia y darle las gracias, porque gracias a él podemos sacar adelante el perímetro de exclusión que estaba ya estancado en la Contraloría General de la República hace más de un año y por fin tiene luz verde y ya a partir del segundo semestre se estaría aplicando acá en el Gran Concepción. Así que muy buena pega, muy buen trabajo de parte de nuestro presidente de la Comisión del Senado de Transporte, Enrique Bernice Berghe. ¡Gracias a seguir!